y de este mundo real nos vamos al mundo virtual y hasta lista Ana Cristina Olvera, Ana Cris, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana de jueves, y bueno, justamente estábamos hablando una vez más de las campañas para los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y bueno, con el fin de expandir su mensaje a los más de 40 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, ahora la candidata virtual demócrata Hillary Clinton abrió una cuenta de Twitter en español. A través de un comunicado, el equipo de Clinton informó que con esta acción la candidata busca llegar a más gente y combatir todo aquello que está obstaculizando un progreso. El comunicado también destaca que Hillary está consciente de la diversidad de culturas y de que es precisamente eso una de las fortalezas de Estados Unidos. Esta acción es parte fundamental dentro de la campaña y significa un punto más en la lista por acercarse a los votantes hispanos que sin duda están jugando un papel decisivo en estas elecciones debido a las polémicas declaraciones que ha hecho Donald Trump acerca de construir este muro en la frontera con México y también varios comentarios discriminatorios en contra de los mexicanos, los hispanos y muchas otras culturas incluidos los musulmanes. Hillary Clinton publicó en esta cuenta deseo trabajar con ustedes, defenderlos y creo que es a este punto la gente sabe que no me doy por vencida. Así que pues ahí está, ya tenemos Hillary Mojis, ahora tenemos esta cuenta que es arroba Hillary guión bajo esp que pretende ser en español. Y bueno, en la actualidad la tecnología, las redes sociales acaparan gran parte de la atención sobre todo de los jóvenes, los llamados millennials que nacimos ya conectados a estas tecnologías y por esto el Papa Francisco hemos visto cómo ha usado estas herramientas muy muy frecuentemente para acercarse al sector de la población del mundo que utiliza las redes y la tecnología. Ahora a través de un video de 40 segundos publicado en la red social de Instagram y a pocos días de la jornada mundial de la juventud en Cracovia, en Polonia, el pontífice sorprende al convertirse en el primero de su rango que convoca a participar en un acto que es en una iglesia que no es católica. Jesús los quiere en serio dijo, él nos lleva siempre en el corazón, vamos a ver lo que dijo. Bueno, él dice que Jesús los quiere mucho, invita a participar a todos los jóvenes, él pues es muy activo en las redes sociales, lo hemos visto hacer en repetidas ocasiones Google Hangouts con jóvenes alrededor del mundo, este este mensaje alcanzó doscientos setenta mil visitas en sus cuentas de Twitter en varios idiomas que ya suman más de treinta millones de seguidores y bueno aunque fue Benedicto dieciséis quien abrió por primera vez cuentas de Twitter, hemos visto que es el Papa Francisco el que realmente las ha sabido, las ha sabido usar para conectarse con los jóvenes alrededor del mundo y esto lo ha distinguido de una forma muy especial. Y bueno conscientes de la influencia que el arte aporta en la relación entre el individuo y su manera de percibir el mundo y como recomendación de parte de México al día para estas vacaciones le comento que Google Cultural Institute lanzó Arts and Culture. Esta aplicación sirve para que la gente disfrute del arte que está contenido en más de un millón de museos alrededor del mundo, además la experiencia no será unidireccional, el usuario puede interactuar en las diferentes secciones que tiene la aplicación y solicitar con un simple clic información más detallada de la pieza seleccionada a través de una herramienta llamada Art Recognizer en la cual está trabajando Google que pretende poder escanear las obras de arte y que Google te mande inmediatamente información. La aplicación está disponible para dispositivos Android y iOS. Arts and Culture significará para todos los amantes del arte un viaje con visita guiada para conocer las maravillas del mundo y todo desde su móvil o también desde un ordenador, no se lo pueden perder.